El jurado ha condenado por asesinato a Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes, en el que Víctor Lainez perdió la vida en diciembre de 2017 tras recibir una agresión brutal en el Pacto Cadisco, los nueve jurados del segundo juicio, que tuvo que repetirse porque el primero fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón al observar una falta de motivación del veredicto del Tribunal Popular, han considerado que Rodrigo Lanza mató a la víctima con agravantes de alevosía y por motivos ideológicos. Tras esta decisión del jurado popular, la pena de prisión que podría recibir Rodrigo Lanza podría llegar a los 25 años, siendo el mínimo 20. La versión de Ángel Aznar, dueño del bar, ha sido clave para convencer al jurado. Este explicó que Rodrigo Lanza atacó a Víctor Lainez por la espalda y sin posibilidad de defenderse, siendo el motivo de la agresión el ideológico por llevar tirantes con los colores de la bandera de España. Rodrigo Lanza siguió agrediendo a Víctor Lainez cuando éste estaba tirado en el suelo. Le propinó varios puñetazos en la cara y diversas patadas en la cabeza, el propio dueño del bar le pidió parar advirtiéndole que lo vas a matar. Y por desgracia, así fue.